El manager del selectivo oaxaqueño de béisbol categoría 9-10 años, Marcos Gudiño, habló sobre el equipo que dirige y los objetivos para este Festival Olímpico Nacional en el que estarán participando del 30 de julio al 6 de agosto. Un mes y medio ya trabajando con estos niños que nos hicieron la invitación de hacernos cargo de esta selección y pues ya llevamos más o menos aproximadamente un mes y medio trabajando ya con ellos. Siempre se les hemos dicho, la disciplina, como cualquier otro deporte, requiere de mucha disciplina. Les hacemos mucho hincapié de que ya no están con sus equipos, ahorita están representando a un estado, ya no ni a una liga, están representando a un estado y como tal deben de portar el uniforme. Todo desde las prácticas, su comportamiento, las cosas que hacen, como les decimos, si no hacemos bien las cosas en una práctica no nos van a salir en los juegos. Y pues básicamente es eso, y pues ya traen ellos lo básico del béisbol, algunos con un poquito más facultades que otros, pero pues tenemos que irlos conjuntando para que se nos den los resultados. El primer objetivo es pasar a la primera ronda, pasar a la siguiente ronda, que es donde en muchas categorías siempre nos hemos quedado ahí. Entonces esperemos, la verdad, ahorita esta selección está muy buena, había muchos niños que yo, como no soy manager de esa categoría, pero conocí a algunos, no a todos, pero sí, ya ahora que ya los conozco, la verdad, siento que vamos muy bien para este evento. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.